Yo la verdad nunca había comido tarántula, ni lo llevo al paladar y se me empieza a cerrar la garganta, horrible, le tengo que hablar así a mi doctor, me metí un cague, no seas pendejo, cabrón, no ves tú, sales de COVID y te comes esa mierda, si sabes cómo, sabes cómo comen esos pichos animales, adormecen la sorpresa, cabrón, es lo mismo que te pastigüe. ¿Y qué fue lo más importante que aprendiste tú de MasterChef? Te recuerda de por qué te metiste a la cocinada, pues yo no conozco a alguien que le chinga y sea pobre, y al que más se le da, más se le exigen, es así, porque si el trabajo es duro es bueno, pero siempre cuando tú te hagas una mierda, porque si no, entonces simplemente vives para trabajar y te ves pobre, es un autómata, nunca vas a llegar a hablar mal de tu país, eso es una realidad y vas a tratar de hacerles cambiar esa forma, tal vez estúpida de pensar y les digas no, 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 ni somos huevones, ni estamos dormidos en un cactus, le echamos un montón de ganas, mucho de la gente que trabaja en tu país, tú no lo haces ni paga. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro capítulo de Épicamente Podcast. Yo soy Pavo Gómez Orea y entrevisto a personas extraordinarias para hablar de negocios, marketing y productividad. Quiero que descubras sus secretos y su mentalidad para que construyas una vida épica, con propósito, aventura y riqueza. Mi invitado al día de hoy es José Racastillo. Él es creador de Quevo, chocolatería mexicana evolutiva, reconocido como uno de los mejores chocolateros del mundo. Es ganador de la medalla de oro, plata y bronce de los Chocolate Awards. Su libro cacao es considerado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO y fue juez del programa de televisión Masterchef durante siete temporadas. Nombrado por Zagarpa como el máximo exponente del cacao mexicano. Te dejo con esta entrevista épica con José Racastillo. Estimado Chef José Racastillo, qué gusto tener tenido hoy aquí. Muchas gracias por estar en Épicamente Podcast. No, muchas gracias Pavo Guita, siempre contento. A ver, tenemos poco tiempo trabajando juntos y de conocernos, pero he conectado muchísimo con tu filosofía, con tu manera de ser. Bueno, me gustaría empezar con algo que es poco conocido de tu historia, que es que te corrieron de cinco prepas. ¿Cómo lograste esa hazaña? Pues que era un huevo acá. Esa es la verdad de las cosas. Haz de cuenta, nunca fui una persona así de superestudios y todo. Hay cosas que me encantan con la historia, hay cosas que me encantan. No sé, en documentales, amo la historia. Pero era un tema de todos los que dan en la escuela y era maragán, es la verdad de las cosas. Cuando estaba en la prepa, pues me corrieron de una y de otra y estuve ahí volando entre preparatorios. Acabé en una muy chiquitita, de muy pocos alumnos, muy bueno, mis compañeros. Pero sí, así fue. Ya cuando entré a la carrera, ahí fui cuando me hice un tetazo. Cuadro de honor, récord de cosas, mayoras prácticas. Y así fue en la carrera, así fue en la especialidad, así fue en el posgrado. Pues para mi carrera o mi oficio, tengo el grado máximo que muy pocos mexicanos tienen, que es estudiar un posgrado. Es un posgrado que está avalado por la Universidad de Girona en España. O sea, todo, y he estudiado química, alimentos, no como una carrera, pero sí innumerables cursos, cursos en línea. Digamos, ahorita tengo tres cursos que compré este mes, que los estoy haciendo poco a poco, pero siempre estoy en una educación continua. Siempre, o sea, me encanta ver cine. Ahorita volveremos a eso, porque me interesa mucho ese proceso de crecimiento y de aprendizaje. Pero otra curiosidad que también me sorprendió, es que tienes la primera edición de cómics de Superman. Sí, 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 amo los cómics, amo Superman. Superman es además el superhéroe más grande, más increíble que hay, ¿no? Ah, pues es una joya eso, ¿no? Sí, 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 y tengo la número uno, tengo Muertes de Superman cerradas. Todas las colecciones completas encerradas y que veían marcadas y todo. Yo amo, amo, me encantan los cómics y sobre todo Superman se va a hacer un superhéroe que él se disfraza de humano para poder estar con nosotros, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? Y los demás no, los demás se disfrazan para poder ser superhéroes, ¿no? Esa es para eso es cosa de tetos de cómics. ¿Y te metes a nivel de coleccionista de que estás activamente viendo a ver si compras y vendes? No, eh, no, no, tengo nada más esas cositas y de afuera no voy ni a expos ni nada, me gustan mucho las películas. Henry Cavill se me hace el mejor Superman de todos los tiempos, al que le guste. Este, me odio James Gunn porque lo quitó, o sea, ese tipo de cosas. Me gusta mucho, gusta mucho el cine también, entonces, pero sí, son cositas como que muy mías, pero no soy un geek de los cómics y de coleccionar otras cosas u otras sagas de cómics. Oye, ahora, has estudiado en muchos lugares muy importantes, pero los que te conocen dicen que tu formación académica estuvo en la cocina. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa etapa? Pues yo empecé en un chavo, este, yo empecé a los 18 años, en el agua de Chocultepec, yo empecé lavando ollas y platos. A mí me tocó todavía mucha vieja escuela, mucha escuela de golpe, de trato duro, de fuerza, de bubo, muy bubo. Entonces, pues así empezamos, yo estuve casi cuatro meses en el cochambre, me dijeron a ver si este blanquito aguanta, y este, pues sí aguanté. Y hubo un día que el güey de la fría faltó, y pues los de cochambre estas, bueno, miren una inmensa distribución en la cocina. En aquel entonces yo tenía al güey de la fría al lado de mí, y hacía rosas de jitoguata, hacía las niñas para las ensaladas, limpiaba las lechugas. O sea, pues yo veía eso, tocó todos los días, ¿no? Y cuando él, oye, ¿sabes qué? Voy al baño, échame la mano, pues yo le dije, si no tenía nada que hacer, pues le ayudaba. Un güey, un día ese güey no llegó, y pues me dijeron, ¿sabes hacerlo de este cabrón? Sí, ven, pásate cabrón. Y ya, día de ahí ya no regresé al cochambre, pero digo que pasé de ollas a platos, de platos a cubertería, cubertería, cristalería, cristalería fría. De fría me fui a comida personal, ahí es donde realmente aprendes a hacer arroces con frijoles, adobos. Pues la comida de lavanda, y cocinar para mucha gente, ¿no? Porque pues entre meseros y cocineros, cuando te quedamos en aquel entonces son unos 35, 40. El lago de Chapultepec, pues es un ícono de la Ciudad de México en cuanto a los restaurantes antiguos, te estoy diciendo 80s, 90s, más o menos. Este queda en boga, era un gran hotel, y entonces era bonito, y ahí yo conozco a otro chef, y es cuando salto a ir a otro restaurante. Oye, y ya pasando a una etapa en donde estuviste estudiando, bueno, el pan gris de París, ¿qué fue lo más importante que aprendiste ahí? Híjole, disciplina. Sí, sí, yo pensé que la disciplina de haber encontrado en México allá, allá es un modelo leve, entonces, desde... Híjole, es mucha presión, mucha presión, pero te enseñaron a trabajar perfecto, estás en el mejor hotel del mundo. ¿Con qué tipo de detalles crees que, o sea, qué nivel de exageración se miran ahí en algunas cuestiones de disciplina que te pudieras resaltar? Pues mira, el chef no te acaba de ver a los ojos, no me ves a los ojos, solamente puedes decir sí, chef. No hay opinión, no hay nada, a menos que seas el sous-chef, pero pues si no, pues eres un comí, o comí, bueno, el que es cocinero A, cocinero B, que son los escarafones de jerarquía, tú no puedes hablar con chef, o sea, ni lo veas a los ojos, te cagaba a palos y tú solamente estás así, ¿no? Se te hacen los puntitos de saliva en los lentes, ¿no? Es un nivel durísimo. Y todo súper pegado de la gente que ve estas series como The Bear o las películas de cocina, así es, ¿verdad? Y todavía le falta, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no se ven, pero sí, y a mí me tocaba la parte de eso, sí, y es la parte de las salsas, y las salsas tienen que ser perfectas, bien emulsionadas, hacer los fondos que te vean bien, que los huesos te vean bien tostados, el punto de sal, este, todo, ¿no? Digo, es, 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 el trabajar con cobre, digo, que aquellos que son cocinados lo entenderán, es precioso, es muy pesado, ¿verdad? O sea, te da un malestar que se le llama mal del tenista en las cosas, ¿no? Sí, en las muñecas, las muñecas, por el peso de las ollas, ¿no? Son sartenes hechos de cobre y eso pesa, 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 y están, están, son padrísimas, pero, pues, son distintas, o sea, es un distinto trabajar en frase que trabaja en España para quitar sus líneas. Ahorita vamos a hablar más de negocios y de etapa en la que ya estás como empresario, pero también uno de los hitos que has tenido en tu carrera fue ese precio como cocinero joven chef de Cataluña. Cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí? Pues, nada, yo estoy en posgrado en San Puebla y se abrió por primera vez la convocatoria para extranjeros. Y, pues, me metí y lo gané. Y ya, pues, lo gané, el premio me lo da Martín Berazategui, y, pues, se me abrieron las puertas, ¿vale? Porque eso es un premio importante para Barcelona, pues, es el joven cocinero de los catalanes, ¿no? Y, este, y... ¿Le habían ganado puros españoles? Puros, sí, solamente catalanes. Catalanes, pero catalanes específicamente. Entonces, ese año, pues, lo abran por extranjeros y me lo llevé yo. Y es todo muy padre, muy bonito, y de ahí entro ya como jefe de cocina en un restaurante que se llama La Marla Top, ahí en San Puebla. Y llevo la cocina, y bien padre, o sea, yo creo que todo ese trayecto de un chavo que quiere cocinar, que entra a la cocina, que puede salir a Europa, que tiene un premio y ya es jefe en Europa, así como que dije, ay, ya estoy bien, ¿no? Y, este, era muy padre, pero bueno, mis papás me habían formado para otra cosa y mi madre me hizo el favor de recordarme lo que es generar empleo, ¿no? Y ser empresario. Oye, a ver, yo uno de mis primeros trabajos, ya como formales, entre comillas, fue ser empacador, un web out. Y, a pesar de ser un trabajo relativamente sencillo, me dio aprendizajes muy importantes para mi vida en los negocios. ¿Tú qué aprendiste lavando platos que hoy sigue siendo algo importante para tu proyecto profesional? Pues que aprendas de cero. La verdad es que ahí aprendes mucho en un lado. Yo creo que, sobre todo en mi oficio, porque la mayoría de mis compañeros no han terminado ni la prepa. Es la verdad de las cosas. Pero entiendes mucho de valor, entiendes mucho de habilidad, entiendes mucho de fidelidad. Porque la verdad es que pasas mucho más horas del día en la cocina que con tu propia familia. Entonces, esta banda se te hace tu familia y cualquier cosa dentro del servicio que tú no hiciste bien, entonces le estás pisando la chamba a otro. ¿Por qué? Porque tal vez tú estás haciendo guarniciones y él ha sacado un gran término en la carne y le llevas las anabellas pasadas de cocción. Entonces, choca, ¿no? Entonces, lo que tú hagas es tan importante para mí como lo diría. Y otro está haciendo la salsa y otro está haciendo las decoraciones y al final el chile tiene que estar revisando el plato. O sea, sí hay una gran hermandad y un sentimiento de equipo muy bonito. Oye, ¿y cómo fue esta etapa en donde, pues, triunfas en Europa, pero luego llegas a México y prácticamente es empezar desde cero, ¿no? Fíjate que ya había tenido una situación así cuando me fui a Francia. Este, pues, yo llegué como muy alzadito. De que, ay, pues, es que yo estudié en el Ritz y yo empecé a pedir el oro y el moro. Igual cuando nego hasta arriba, ¿no? Y la vida te hace el favor de, pues, de bajarte los niveles y todo, ¿no? Y pues nadie me contrataba y nadie me contrataba. Esto hace tres meses desempleado, el dinero se me está acabando. Y dije, no. Y me fui al Costco, compré pan, compré, ¿cómo se llama? Compré un jamón, es queso, compré una laminadora en la central de Abastos, empaques, y me puse a vender sándwiches, tortas, este, ¿cómo se llama? Ay, ensaladas de fruta, hubos. Y ahí me veía ese güey que estuvo en el Ritz, todo mamoncito, pues, la vida le bajó los humos y estaba con una canasta y así iba vendiendo en Mendoza y entonces iba a los bancos, con un papelito y les pasaba por abajo. De donde, pues, en el counter que tú le pones así. Y hola, ¿qué tal? ¿Mi nombre está? Este, tengo desayunos, les daba como un menucito y el teléfono, antes de navegar WhatsApp. Y pam, 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 pam. Yo entregaba eso a las nueve de la mañana para las once, doce, yo terminar de preparar todo lo que me habían pedido e irlo a entregar otra vez. Y, pues, ahí, ahí eso me bafó, así los humos de nada, ¿no? Y ya cuando regresé de España ya fue distinto y yo ya tenía otra visión de hacia dónde yo quería ir. ¿Cuál es tu visión sobre el ego para los negocios? Una pendejada. Es algo, es una... No es un licente, es un terrible enemigo. Porque el ego no te deja escuchar. El ego no te crees que tus decisiones son más importantes porque tú crees que sabes y yo creo que tienes que tener la sapiencia, el corazón de poder escuchar, ya sea a tus papás, a tu pareja, a tus compañeros de trabajo. Hoy por hoy, yo te puedo decir que después de muchos errores, tenemos una junta directiva. Yo no puedo decidir al 100%. Puede ser una idea, oye, ¿sabes que tengo ganas de hacer esto? Contador, ¿qué opinas? ¿Legal, qué opinas? ¿Ventas, qué opinas? Tal, 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 tal. No. Bueno, está bien. Y te callas. Y te callas. O sea, tengo la señora, ¿no? Que es la que lleva todas las dinazas y no. Entonces, no, no. Oye, pero hagamos... No, no. Pues eso chama, ¿no? Cuidar la grana. Pero sí, yo creo que el ego es algo muy malo. Yo siento que siempre tienes que estar ávido de todas las personas que te rodean porque ellos están en el mismo barco, ellos ganan de ahí para poder fomentar o poder llevarle a su familia a un mejor puerto y que no puedes tomar las lecciones tú solo. Entonces, es mejor que sea así. Te lo digo, en mi caso, hay quien les da el mejor puesto que solamente sea don señor o don carrataz y no hay ningún problema. Son formas distintas de negocio. Para cerrar el capítulo del tema de aprendizaje, ¿cuál es tu visión de la universidad en diálogo? O sea, alguien que quiere triunfar en los negocios alrededor de la consigna, ¿tú crees que vale la pena que estuviera en la universidad? Sí, 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 sí. Fíjate, te lo estoy diciendo y yo que te ocurrió un chingo al lado. O sea, ay, pero ¿para qué quiero este, cómo se llama la escuela y la prepa porque, pues, yo voy a cocinar y mi madre siempre decía, no, es un nivel académico, es un nivel personal el de estudiar. Y sí, toda la razón. Digo, yo terminé la universidad, hice especialidad, hice posgrado y sí, se los recomiendo a todos. Que esto es un oficio y que tiene que ser mucho bajo práctica y error, eso es un hecho, pero no hay como el nivel de una universidad, de una maestría, de un posgrado. Es un nivel, este, ¿cómo se llama? Yo sé que pensante, ¿no? Te abre la vida, te abre una capacidad también de poder entender que hay muchas más personas en el planeta que tú. Oye, y una cosa que yo he escuchado mucho de ti es esa filosofía que tienes de trabajo duro, o sea, como que respecto al trabajo duro, ¿no? ¿Crees que el trabajo duro te lleva a ser rico? Pues yo no conozco a alguien que le chinga y sea pobre. Pues la verdad las cosas, quieres, puedes hacer un cuantil jugo. Así es fácil. Te tienes que trabajar y al que más se le da, más se le exige. Es así, es así, si lo puedes ver descrito, es troto. si no quieres, entonces no vas a tener cosas gratis. Muchas de las personas que todos los días trabajan, que todos los días están, que todos los días ahorran, yo no te creo que una persona que madrugue todos los días para trabajar es la misma que todos los días se destrampa. No hay gente así. Y si es así, se muere a los cinco años, no aguanta el cuerpo. Pero esas personas que trabajan, que tienen una meta, es muy importante porque si el trabajo es duro, es bueno, pero siempre cuando tú tengas una meta. Porque si no, entonces simplemente vives para trabajar y te vuelves un autómata. Pero si tú dices, yo estoy trabajando para darles una mejor vida a mis hijos, para hacer mi casa un poco más grande, para tener un carro, para, tienes una meta, es muy importante eso. Yo creo que también la meta no es el bináculo de tu felicidad, ¿no? Tienes que disfrutar ese trayecto durante esa meta. Eso es lo importantísimo. Porque si no lo disfrutas, llegas a eso y tristemente los seres humanos somos personas que cuando tenemos algo, lo tenemos cerca, lo vimos, ya lo disfrutamos, dos segundos, ¿qué más? Y pasaste 10 años para llegar ahí, 15, 20 años y no disfrutaste el trayecto. Es muy difícil. Mal. Entonces hay que disfrutar el trayecto. Y ya me viviste perfecto. Eso yo lo he aprendido mucho en la montaña también. A ver, cuando tú entrenas para una montaña más o menos en serio, son ocho meses de entrenar como perro y si tienes la, no la suerte, pero tienes el regalo de poder hacer cima, te estás cinco minutos en la cima, ¿no? Entonces solamente si no disfrutaste no solo del camino de subida de las montañas sino también del entrenamiento, pues deja de tener sentido el esfuerzo diario. Oye, José Rey, ¿cómo es que llegas a MasterChef? O sea, ¿cómo te seleccionan? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo pagan ese proceso? Es que te dio un gracioso, existían dos productores, uno de ellos es Hernán Alvarenque que me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que estuvieras. Le dije, pero pues yo soy, yo soy pastelero, la gente me conoce como un profesor. Sí, pero también es cocinero, fuiste campeón de España en el Challenge. Sí, pero la verdad es que la gente no la conoce. Por eso, yo antes de llegar a MasterChef ya llevaba, pues fácil, unos 10 años haciendo televisión y siempre cosas de dulce, ¿no? Siempre me lo pego cuando se ve por chocolate, pastel de dieta. Y cuando empiezan a hacer el casting para los jueces, pues me dijeron, oye, pues que te queremos, no hay necesidad que castee, o sea, que nos hagas en una prueba de cámara. Pero estamos muy emocionados de que puedas entrar. La cosa es que por cosas de la vida se tarda esta solución y a mí me toma Colombia para ser el juez de MasterChef. Y me tengo que ir para allá. Yo ya había firmado un contrato y todo y ya no podía meterme a esta parte o a esta camada de jueces en México. Y ahí estoy un tiempo en Colombia, ya después regresé, hice cosas para Azteca, hice cocinaros mexicanos durante un año, seis meses o siete meses más o menos. Y después me hacen la invitación y ya formar parte del jurado ya fijo. Y ya me metí siete temporadas en el programa. Fue una experiencia súper bonita. El MasterChef es un programa precioso que hace los sueños en realidad que no hay necesidad de, bueno, o mi forma de pensar no hay necesidad de tirar un plazo o regañar a la gente en Televisión Nacional para hacerlos felices. ¿Y qué fue lo más importante que aprendiste tú en el MasterChef? Pues nada, que la gente, la gente de MasterChef te recuerda de por qué te metiste a la cocina. Porque después de tantos años de estar de gastro, cuando en todo, pues esa sensibilidad de aquellas personas y ese amor por la cocina lo ves en los amateros. De que es el señor que hace la paella los días en semana es la tía que hace los panqueses, es la prima que le queda increíble las pastas. Pero no son profesionales, pero lo hacen con tanto amor y con tantas ganas de querer aprender que te vuelves a ver como el primer día de la escuela o cuando entraste a una cocina. Entonces, esa esencia es muy bonita y es un programa muy familiar. A todas las personas les gusta ver cocinar, que todos comen, que vienen en topos y que se ven reflejados porque hay muchas personas que son, tienen una característica que se parece a muchos de nosotros. Pues te identificas con ese personaje y es algo muy bonito. Claro, el nivel de relevancia emocional que hay en la comida en nuestra vida que es algo muy profundo, ¿no? Sí, sobre todo la cultura es como la mexicana que todos acabamos siempre a platicar en la cocina y las cosas bonitas son en las comidas, las festividades alrededor de un plato, o sea, es parte de la cultura del mexicano. Oye, ¿y alguna anécdota divertida o inesperada que te haya pasado en MasterChef o en algún concurso de cocina o de chocolate? Pues, fíjate, fíjate que hace dos temporadas pues en el COVID nos dio COVID y yo venía saliendo de COVID, me fue muy mal, yo sí estuve ahí con los higiene y todo y ya regresamos a grabar el programa y nos toca un reto con, ¿cómo se llama? Con animales son soñosos. ¿Cuándo erizo? No, estábamos con una tarántula. ¿Una tarántula? Yo la verdad nunca vi con una tarántula y este, pues veo a Betty que no le pasa nada, veo al otro que tampoco, dije, bueno, te voy a chitar y venía unas defensas en menos cuatro, me lo llevo al paladar y se me empieza a cerrar la garganta horrible y le tengo que hablar así a mi doctor en la cabeza que es Abraham Maglouf que es un chingón, es un chingón Abraham Maglouf y este, me dijo, pues te tienen que inyectar, no sé, me cambié, 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 un cague, no seas pendejo, cabrón, no ves, tú sales de COVID y te comes esa mierda, sí, sabes cómo, sabes cómo comen esos bichos animales, adormecen a su presa, cabrón, es lo mismo que te pasó a ti, güey, entonces, este, sí, fue muy feo porque casi me muero, pues fue grave, pues, fue grave, y si me lo pueden ver en YouTube y está ahí la onda, o sea, es duro, duro, y sí, te das cuenta, es muy feo, digo, esa parte de, aparte yo ya era papá, ya tenía a mis hijos, entonces, ese tipo de situaciones te hacen pensar con chivas cosas. Uno de los retos importantes que tienes como chocolatero y es participar en eventos internacionales, ¿cómo es la logística para llevarte un chocolate que va a participar en un concurso a París? Es buena pregunta porque si es una chinga, este, número uno, pues los tienes que preparar con, así que el mismo día que vas a viajar, si es posible, se cierran los chocolates, o sea, ya se tienen las coquillas listas, se ponen los rellenos, se cierran, se desmoldan a las horas y se ponen en las, en las cajas, que son cajas especiales, que, que tratan de mantener la temperatura, más no, no, no es una hielera, pues, o sea, no es algo que tú le puedas poner frío y no le debes de poner frío, porque si no, se suda el chocolate, entonces, estamos en un sitio frío, ahí se embala todos los chocolates, se cierran de forma hermética y listo, y te lo llevas a la mano, o sea, entonces, te está cargando, porque no lo vas con una maleta, porque, como ves, como tratan las maletas, los aeropuertos, entonces, lo llevas puesto, no, no es de que lo vas a llevar sentado, lo tienes que poner en la parte de arriba, que nadie vaya a poner su maleta, o sea, es un rollo, ya llegaste, lo primero que llegas es abrirla a esta, volver a ver que estén todos los bombones bien, que ya han llegado perfectamente bien, vuelves a cerrar, haces todo el chorón para el día siguiente poderlos entregarlo, y ya se hacen los formatos, por lo que no, los formatos de competencia siempre son iguales, se menciona qué tipo de bombones, las coberturas, los nombres, el país de donde viene, que todo eso ya previamente está en un formato, pero siempre se revisa para que no vaya a ser otra persona que esté entregando por otra empresa, porque si hay, hay trampas, trampas pero para que pierdan los demás, así, sí, 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 tú puedes llegar, llega alguien y entrega un paquete por ti, llega, llega a pasar, llega a pasar, llega a pasar, entonces, es la identificación, o sea, realmente los oranceses de Estados Unidos se lo toman muy en serio, y si tienen esas, estas zonas de seguridad muy cañonas, pues tienes cualquier premio, o sea, son premios internacionales, porque, haz de cuenta, tú primero para poder llevar ese chocolate quiere decir que tú ya ganaste en tu país, ¿no? Entonces vas y compites, entonces, tú estás en otra parte que es Latinoamérica, llegaste a Latinoamérica, ahora estás por tu continente, y si ganaste el oro, entonces compites contra los demás oros, y ya eres oro a nivel mundial, o sea, no es cualquier cosa, pues, o sea, si vas escalando, 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 hasta que te hacen los catorgas con lavanda, no, está chido, y sí, hemos tenido varias verdades, yo creo que ustedes, a nivel internacional, le habrán ganado oros, o platas, o bronces, en general, todos, porque no es de que el oro va a pelear contra otro oro, otro bronce, no, solamente entre oros, entre bronces, entre platas, y es, es muy padre, y así entre oros, digamos, la guía de croco de chocolate, es una guía que es, ahí no hay, no hay escalafones, ahí estás o no estás, perteneces, eres de la, de la crema inactable, no estás, bueno, pues no sé ni quién eres, así son, y todos los años, son las mismas medidas, son las mismas formas, de que te estás revisando, que tu chocolate esté bien, porque van a tu chocolatería, no te avisan, le dicen que esté bien, si hiciste algunos cambios, que el chocolate se esté tratando bien, que lo pruebes, que todo lo que mandes, es lo que estás vendiendo en tu lugar, eso es bien importante, porque puedes hacer un chocolate, así súper cabrón, pero si no lo tienes en la venta, pues entonces, qué chiste, el chiste es de que hagas ese mismo chocolate, a la venta, que la gente la pueda consumir, ok, este, y cada vez van cambiando algunas reglas, sobre todo en, en la distribución de las coberturas, si es que tú haces tu chocolate, de qué grano, de dónde lo traes, y tienes que poner un certificado, de la hacienda Cacautera, en donde estás recibiendo ese cacao, eso está padre, eso está bueno, porque, pues comentamos, más de comercio, con las plantaciones, está, es increíble. Ahorita te quedas, una pregunta específica, sobre, las técnicas de ver el chocolate, pero, algo que he detectado yo también, en mis invitados del podcast, es un profundo, amor a México, ahorita, he entrevistado, futuros mexicanos, y lo veo también a ti, y cómo es esa parte, también, pues, del orgullo nacional, y cada vez se va perdiendo, pero, estando, competencias internacionales, imponiendo a México, en lo más alto, cómo es eso para ti? Es increíble, digo, yo, siempre soy muy patriota, muy patriota, este, amo representar a México, por representarlo bien, y es en todos los aspectos, o sea, no, no tienes que llevar un producto, y ser, no, lo patriota, y el amor a tu país, viene, desde ir al estadio, el fútbol, y levantar, levantarte, a cantar tu himno nacional, y mantenerte callado, cuando viene el otro, ¿no? Así de fácil, es educación, el respeto, sino que ahí es donde caes en lo naco, no seas naco, o sea, cantando el himno nacional, el otro país, respeta, ¿no? Porque tú quieres que se ha recibido, porque es el respeto. Este, es algo súper bonito, yo siento, una obligación, siempre que sales de traer algo, un beneficio a tu país, una felicidad, ¿no? Yo luego cuando escuché a estos atletas, es que yo no tengo la obligación de, de regresar con ninguna medalla, y digo, píjate, estás en el más alto nivel, tú lees en nuestra edad, entonces es un hecho, o sea, a mí me está, siempre, no, oye, güey, siempre que vas a salir, pero no representas a todos, sí, claro, a todos, güey, pero tu forma de adaptar, tu educación, cómo comes, güey, cómo te haces a la gente, no representas, entonces igual, es cuando vas a hablar a tu país, o vas a representar a tu país, es lo mismo, pues todos sabemos que tenemos problemas en casa, eso es un hecho, ahora tú no vas a, no sé, tú tienes hermanos, y posiblemente estés peleado con uno, pero cuando sales, o estás con una persona, que es fuera de tu familia, no le dices, no, tú me vas a un pendejo, me vas a un chingón, yo lo quiero un montón, que otra cosa que sea en casa es distinto, no, no es mentir tampoco, pero nunca vas a llegar a hablar mal de tu país, eso es una realidad, y vas a tratar de hacerles cambiar esa forma, tal vez estúpida de pensar, y les digas, no, no, a ver, ni somos huevones, ni estamos dormidos en un cactus, le echamos un montón de ganas, mucho de la gente que trabaja en tu país, tú no lo haces ni pagar, y nosotros lo hacemos al detalle, entonces son esas cosas que sí, soy muy defensor del honesto, y está chido. Dos ideas sobre eso, yo soy muy creyente de que el amor a México es hacer bien tu chamba, al mayor nivel posible, ¿no? O sea, no nada más ir al estalle a gritar también, o sea, ha servido el trabajo, preocuparte por las personas con las que estás, ese amor a México, y la segunda es que me recordó también, hace algunas olimpiadas, hubo unos competidores, este, me parece que taekwondo, que llegaron y perdieron la primera ronda, y por paniza, y en la entrevista les decían, oye, este, ¿qué pasa? no, es que aquí sí es otro nivel, y que esperaba, no me sobró, no me sobró, no me sobró, no me sobró, se fuiste a pasear, güey, o sea, son esas cosas, o sea, siempre me dijeron que va a ser cagadas, es así, entonces que va a depender, es cultural, ¿sabes? Es cultural. Oye, José, ¿cuál es el mayor mito sobre ser empresario que te gustaría desmentir? O sobre ser emprendedor. Ay, sobre ser emprendedor, son dos cosas, para mí yo creo que ser empresario y emprendedor son dos cosas distintas, ¿no? Este, para mí, para mí, pero sí, de emprendimiento, uy, güey, es que vas a salir de la quincena, y vas a ser tu propio, jefe, vas a estar en toda madre, si eso pasa después de 15 años, 17 años de ser emprendedor, eso, eso sí puede llegar a pasar, ¿no? Pero el emprendimiento es duro, el emprendimiento es, es un subir, sub y bajas, el emprendimiento es un camino de muchísimo aprendizaje, que si no estás sabido a querer, este, aprender tus malas pasadas, empiezas a cometer errores, porque no creo que existan errores, también el error es una experiencia mal vivida, y que no aprendiste de ella, y lo repetiste, entonces ahí caíste en un error, pero es así, yo creo de, ay, es que sí, y sé tu propio jefe, porque pronto lo vas a lograr, no, tienes que trabajar, ¿vas a ser tu propio jefe? Sí, ¿tienes que ser más responsable? Sí, porque posiblemente, y espero que en un tiempo muy cercano, tengas gente a tu cargo, de sus familias, no a tu cargo de, pues es que, es que no, las decisiones que tomes para bien o mal, van a repercutir en la familia de otro bien, así que te cuido cuando tomas decisiones que vayas a hacer, este, generar una, una, una imagen, te puede tardar años, y que te la desbaraten, es en un error, es en un error tonto, y que cuando lo cometas, saber pedir disculpas, y volver a empezar el nudo, pues, oye, pues, ¿verdad, tienes un proceso creativo, cuando estás desarrollando un nuevo producto, una nueva línea de chocolate, este, algo por el estilo? Pues, mira, nosotros, por lo que era en línea, va a ser muy dirigida a mujeres, siempre he sido dirigida a mujeres, a veces tu ves un hombre en las tiendas, lo ves el 13 de febrero, el mero 14, y posiblemente alguna vez en Navidad, pero bien fuera, son mujeres las personas que entran a mi tienda, entonces, número uno, tienes que estar enfocados, en la parte femenina totalmente, en los pantones de colores, en las sensaciones, en los sabores, no tienes, no puedes tener así sabores muy ríspidos, o sea, tiene que ser algo mucho más sencillo, en cuanto a la sensación de paladar, no puedes hacerse durísimo, ¿no? ¿no? Y ya más o menos uno va entendiendo el mercado, y sobre todo, aconsejado de muchas mujeres, eso es importantísimo, ¿no? Porque por más que yo quiera echarle ganas, pues no, yo no soy, yo no soy mujer, y pues por eso tengo un grupo de mujeres también que me dicen, oye, yo creo que esto va para acá, vienen este tipo de tendencias, vienen estos colores, vienen este tipo de cosas, que yo sinceramente, no es de que yo vea el canal de la moda para ver qué va a haber este año, ¿no? No lo soy, sí, pero entonces así me ayudan, los sabores, qué frutas son las que más, las que tenemos en temporalidad, y entonces ver mezclas agradables, o, o, pues llamativas para el nicho que yo tengo de mi mercado. O sea, entender y absorber para poder crear. Así es, sí, 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 porque así de, ay, bueno, hoy voy a hacer meta con café, no, pues espérate, pero ¿por qué lo estás haciendo, no? No, no puedes así solamente tirar cosas porque pierdes tiempo, pierdes dinero, este, las cosas no es del gusto de la gente, va mucho, entonces siempre hay un proceso que sí va dividido en producción de chocolate, producción de empaque, y la forma que la vamos a vender, cómo la vamos a funcionar. Entonces esos tres ángulos, uno, se tienen que llegar a un mismo punto para que el día de la salida, nosotros tengamos un buen producto con tiempo, con antelación, que esa es otra cosa que tenemos que aprender con, con el paso de los años, que, que todo, eso porque ahorita nosotros ya estamos a nada de empezar con 30 de abril, el día de niño, y entre esas tenemos que empezar a meter ya mamás, que a qué fecha estamos, ¿no? Pero si no estamos con esa antelación, la calle no podemos ir con otra cosa, porque si no nos ganan, nos ganan, y ya después de eso viene así como un arismo muy fuerte, en donde no hay festividades, viene mucho calor, entonces vienen los otros elementos que van a levantar la parte de la empresa, porque no se está vendiendo tanto chocolate como son los helados, como es la panadería, como es los pasteles, las mesas de postres, y todo tiene que, pues a veces que al mismo, o a la misma entonación. Y hablando de eso, ¿qué estrategias de marketing han sido efectivas para tu negocio? Pues mira, la verdad es que tenemos muchísimos seguidores, entonces siempre ponemos desde la página de Kebo, mis cuentas en las diferentes plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ¿no? entonces todo va a un lado de que la gente se le esté mostrando qué es lo que tenemos, qué va a haber de nuevo, nunca generamos promociones, ¿sabes? nunca tenemos dos por uno, nunca tenemos tanto por ciento de descuento, nunca tenemos eso, nunca tenemos eso, ¿verdad? Este, siempre, si tenemos un descuento por entrada, que es algo muy raro, ¿no? A la gente pone descuento cuando lo tiene que vender, porque le quedó mucho, y nosotros empezamos con el descuento desde el inicio, ¿por qué? Porque nosotros preferimos tener un orden, ¿cómo que un orden? Sí, haz de cuenta, no sé, el día de salida de este producto, es el primero de mayo, imagínate, antes del 10 de mayo, el primero de mayo, ya está en tiendas, si tú nos pides antes del 10 de mayo, vas a tener un descuento, entonces nosotros tenemos una producción muchísimo más organizada, y premiamos a aquellas personas organizadas, de que yo ya tengo mi regalo para mi mamá, pagar por tener un poco más de control, y no volverte a la constantina. Yo prefiero pagar, o sea, por tener control de mi producción, y no quemar a mi gente, porque también, eso es la mental madre, o sea, yo también estuve del otro lado, y yo también tuve un jefe, y era una joda de que, ¿qué creen? Nos vamos a tener más, porque ya llegaron los pedidos, digo, ¿qué culpa tengo yo? Chingón por tica, pero no por mí, ¿no? Entonces digo, si hay bonos de productividad, pero si tú tienes una producción mucho más organizada, pues es benéfico para todos, ¿no? Y te va bien, y hay un momento que digo, ya no hay, pero ¿cómo que ya no hay? Si oye, si tienes el mal, pues ya no hay, ¿no vas a tener mal? Pues espérate al siguiente año, y ahí están las escuelas el siguiente año, ¿no? Entonces yo prefiero organizada, y ya me conocen cómo subimos el pan, no, yo tengo madres, una panadería que apareció en pan, y trae una lista de panes a la semana, agarraste, agarraste, y ese, ¿qué tienes? mira, todavía me quedan focachas, baguette, me toca tres hogazas de tal, y esto, y todo como se llama chocolate, o lo que sea, ¿no? Ah, perfecto, y si una panadería, que no tiene merma, así que no hay pan de ayer, ¿no? En mi panadería no hay pan de ayer, es la, la forma en que tú haces tu pan, lo horneas, se reposa, se pone en la bolsa, te lo envío, y la mayoría se manda pronto, imagínate, y tú estás organizado, no tengo pérdidas, se hornea lo que se tiene que hacer, chao, porque se entrega un día en la semana, ¿eh? No es de que tú vayas a que voy, ah, me da pan, no, no hay pan, ¿cómo que no hay pan? Pues no, aquí se viene a recoger el pan, y solamente son los sábados, organizadito, y tiene. Yo veo dos fortalezas de su marketing, uno, es primero, estar asociado, a una marca personal, en donde ya hay confianza, en donde ya hay conexión, a ver, es natural, desde hace 50 años, ah, vamos a la panadería, o la paterería, de la tía Julia, ¿no? Ah, bueno, porque ya sabes cómo es la tía Julia, ya la conoces, ya sabes que te gustan sus pateles, está asociando los productos de tu marca, creo que propicia la confianza, y también está tu reputación de por medio, y la tienes que cuidar. Y la segunda, creo que este componente de escasez, la escasez es algo que activa, la acción de compra, de forma voluntaria, la sensación que tú tienes de, tener la posibilidad, de no poder acceder al producto, hace que pases a la acción, y bueno, luego, ciertas ventajas también hay, a nivel operativo. No, total, y nosotros no estamos ni en las guías, de las mejores pastelerías de la Ciudad de México, ni nada, porque sinceramente, ok, una vez me preguntan, ¿por qué no estás en las guías, si tu pan es buenísimo? Y yo cuando lo pregunté, me dijeron, lo que pasa es que, me dijeron que nosotros te promocionamos en la mía, ¿no? Y te decimos que, tu pan es increíble, la gente no puede venir por él, y sí, la verdad, no pueden venir por él, lo tienen que pedir, y ya está, entonces, es como que un modelo de negocio raro, pero convincente para lo que yo necesito como empresario, y la gente busca cosas que son muy únicas, ¿no? Porque tus padres en donde llegues, el padre lleva horas, ahí viene el anaje, hay miles, pero esto es muy, muy, muy identificado para un nicho de gente que le gusta el pan, todo esto tiene hecho para su casa. Y es eso. ¿Y si solo pudieras dar un tip sobre cómo vender más, ¿cuál es el dinero? Organizarte. Yo creo que organizarte, porque no creo que necesites de promociones ni nada, yo creo que el que tú te organizes bien, que tengas una muy buena comunicación con tu grupo de ventas, puedes llevar un mensaje claro a tu vendedor de qué es lo que necesitas, el vendedor, cómo lo va a transmitir a tu cliente final, para que todo esté perfecto y no tengamos problemas ni retrasos, que es lo más importante. A ver, también mi nicho de negocio o mi forma de negocio es muy distinta a un restaurante, pues son producciones distintas, yo no hago nada en la minuta, todo es con un orden, hay un calendario y entregas, hay muchas cosas de por medio, pero sí el orden me ha ayudado a tener muchísimo más control de la forma económica, una mejor satisfacción de mi cliente, y ha crecido mi negocio a otro, yo creo que esa parte del orden está asociada también al entendimiento, a que no generes expectativas que no puedes cumplir, que las personas sepan cuándo y cómo pueden encontrar tu producto, qué esperar de tu producto, y bueno, esa parte del orden se me hace muy importante. A mí como emprendedor, me ha costado mucho crecer mi equipo de trabajo, ¿cómo ha sido para ti? ¿Y qué recomendaciones harías a las personas que están empezando a construir un equipo en el que quieran poder confiar? Pues yo creo que siempre totalen a tus colaboradores de trabajo, ha cambiado mucho, yo vengo de una generación de fuerza de golpe de mucha gente, y por ella no puede ser así con tu gente, no es un nicho, entonces son otras las generaciones, se me haría estúpido decir que son la generación de cristal, porque son otros tiempos distintos a los tuyos, así de fácil, si no vas a caer en... Cuando yo era joven, la música era distinta, en distintas, todo es distinto, y si no te pones en el camino, no te alineas, pues entonces vas a crearte rezagado con esa mentalidad, que cuando yo era 10, que la generación era, simplemente son formas distintas de pensar, de las que yo estuve, hay que adaptarse, y hay que ser un poco más paciente, ahora hay que ser más paciente, en cuanto a mi generación, con las nuevas generaciones, tienes que ser más paciente, no quiere decir que puedas entender, que no existe tanta responsabilidad, o que esa parte efímera de... Pues antes a mí me preocupaba mucho perder la chamba, hoy veo que no, no es una importancia, pero entonces la feria no pasa nada, porque no voy a otro lado, ¿no? Así es, pues es otra generación, y uno decía, yo no voy a perder mi trabajo, y voy a estar ahí al 100%, otra mentalidad, pero sí tienes que tener en cuenta, que esta rotación de personal, se está haciendo triste en el tiempo, muy normal, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a mantener las ganas de tu equipo? Pues es, ¿qué es lo que te importa, qué es lo que te interesa? Empezamos con esos intereses para fomentar en ellos, y mantenerse de una forma totalmente positiva, porque si no, y se van, y los veo, 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 así es, entonces, ¿qué hay que hacer para mantenerte? Sin apapachar cosas que son negativas, porque entonces se hace, pues un festival de... Claro, de desorden, de desorden, pero sí tienes que ver cuáles son tus formas, qué es lo que te gusta, y vamos a tratar de adaptar esto conforme a la idea que yo tengo de negocio, ¿no? Y que todos vivamos bien, y como no, como hagamos bien. Yo, gracias a Dios, mi gente llevo ya seis años sin cambiar a nadie, o tengo chavos de que, yo pensé tener muchos problemas con los niños de escuela, o el que esto, el otro, que no querían, y esta parte fina en la que estamos juntos. Y un día, me comentaron de unos chicos que estaban por el trabajo, y venían del chilaquil relleno. Y yo, ¿qué es eso? Pues hacen chilaquiles rellenos, pero pues no saben ni pastelería. Y yo dije, pero pues tienen ganas, ¿no? Prefiero eso. Porque te digo, hay que buscar en esta nueva generación, qué es lo que les interesa. ¿Qué es un güey con ganas? Agarra, ¿no? Y tú, ¿tiene? Vente, güey. Hoy por hoy saben hacer helado, saben hacer chocolate, saben hacer pastel de guía, saben hacer pan de masa madre. Son profesionales, ¿no? Y te digo que son cinco. La automatización ayuda muchísimo. Pero tengo estos cinco que son unos, unos monstruos haciendo chocolate, ¿no? Son súper buenos. Y la verdad es que yo estoy aquí contigo, aquí en Guadalajara. Y estoy completamente tranquilo, que la producción va a salir tan bien, como si yo estuviera allá. Es decente, mientras las nuevas generaciones. Pero nos cuesta mucho, sí, nos quejamos mucho, como hay gente que viene de mi generación, pero yo creo que hay que adaptarse, si no, empiezas a chochear. Es la verdad de las cosas. Ya eres New York, ¿no? La gran mayoría de los emprendedores y empresarios exitosos saben que una buena parte de su éxito está en cómo cuidan su mentalidad, la manera en la que cuidan su cerebro y sus pensamientos. ¿Cómo crees que podemos formar una mentalidad de no conformarnos y de siempre querer mal? Pues yo creo que tienes que ser este. Igual saben ver qué entra en tus ojos, ¿no? Qué escuchas, qué tú sigues, tu núcleo de gente con la que sales. Todo eso alimenta de forma negativa o positiva a tu entorno y pues tristemente va a haber un buen lado donde lo vas a tener que sacar ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu día a día, con tus hijos. Entonces es muy importante qué estás viendo en la tele, qué estás escuchando en la radio, qué tipo de música, qué estás leyendo. ¿Qué le estás metiendo a tu cerebro? ¿Qué le estás metiendo? O sea, al final del día estás aumentando eso. Sí leer, el tratar de tener espacios para ti es muy importante también, porque luego se te olvida y luego ya no te acuerdas de hacer ejercicio y es súper importante. Yo empecé a hacer ejercicio hace tres años porque no pude cargar a mi bebé. Bien, maestro. Me dije, ¿qué botas de tu hijo de vida? ¡Pámon! Entonces, y va empezando este pedo. Imagínate, y no pago. Entonces, cambia tu alimentación, empieza a ir al gimnasio, empieza a hacer fuerza, o sea, eso, ¿no? Oye, pues tiene un montón que no leo porque acabo reventado, no hay tiempo para nada. Todo un tiempecito, siempre debe haber algo que haces todos los días de diez minutos, de cinco minutos, aunque sea el baño nuestro. Así, el baño. ¿Cuánto estás tratada? Cinco minutos, siete minutos en el baño. Leí siete páginas. Ocho. Ya está. Y ahí voy a poner tu librito. Antes, es muy gracioso, ya no lo veo, yo me acuerdo que cuando era chiquito iba a casa de los niños de mi papá y siempre veía ese ruido de la y esto, el escosar en el baño. Ya no hay. Ya no hay libros cuando estás en el escosado. Perdón por esta parte escatológica, pero es que es la verdad de tratar de un celular. Utilizas o para ver memes o para responder correos, pero eso no es algo que te fomente. O sigues trabajando o entonces necesitas esa necesidad de satisfacción que te da el celular porque esa dopamina te lo pone a niveles ínfimos. Entonces, es eso, es tratar de desenganchar un poquito. Hace poco se cayó en Instagram y pues yo puse en las redes sociales después, ahora que se cayó desde las redes sociales, ¿qué hiciste? Una, no me di cuenta. Dos, me volví loco. Tres, tuve que regresar a hablar con humanos. Exactamente, yo no sé hablar. No sé, es durísimo. Yo cuando viajo, trato de siempre llevar un libro y veo a la gente agarrar un celular y ya se acuerda que no tiene Wi-Fi y lo vuelve a tomar y envía algo en el celular, pero es una necesidad que adicción y seguramente yo también me la signo. Es duro, es fuerte. Y en esta parte, hablando de tus hábitos, ¿hay algún hábito que hayas desarrollado recientemente que haya tenido un impacto importante en tu vida? Pues ahorita estoy en eso y estoy tratando de leer más. Estoy tratando de a partir de las 9 de la noche no ver el celular, ¿no? Porque es importante y ver cosas que no sé hacer es en la noche. Porque si no, igual te acaso viendo a la 1 de la mañana y sí, trato de descansar. En serio, trato de emocionar. Eso también son hábitos que poco a poco, sobre todo la gente que es emprendedora o empresaria y tiene mucho trabajo. ¿Cómo es mal? ¿Cómo es pésimo? Entonces llegas a tu casa a meterte a trancones de lo que hay en el sur o en el coste porque no comiste bien durante el día y entonces empiezas a tener malos hábitos. O sea, generar hábitos es de ser humano. Eso es un hecho. Pero hay de los buenos hábitos y los malos hábitos solamente que yo siento que hay que empezar de poco a poco para que pueda ser un cambio. Les recuerdo un libro que se llama Hábitos Atómicos que es una belleza. Es una belleza. Te dice que los grandes éxitos son elaborados a la cusita chiquita. La regla del 1%. Ya, poquito. Y lo va a ser lo grande y vas a generar un hábito bueno y después hay otros que generar un hábito malo. Solamente hay que saber y tener la sapiencia cuando es un hábito malo que no se haga más grande. Yo creo que todos tenemos un cierto nivel de adicción con el teléfono. Yo desde hace como un año ya a partir de cierta hora 8 de la noche trato de dejar mi teléfono y trato de que duerma mi teléfono fuera del alcance de mi cama. Para eso ha sido algo importante. A ver, pues Ferra, tú eres muy reconocido en el mundo del chocolate y también de la repostería y también de la televisión pero eres parrillero de closet. Sí, sí, pero durísimo. Amo. Yo creo que te llevo otro asador a mi casa y mi mujer me divorcia. Todavía no es de una bandita, por cierto. Pero sí, me gusta mucho ahumar. Hay una gran diferencia entre el grill y otra cosa es el barbie. Ahumado, es que tienes las cocciones largas, ricas, en donde empiezan todos desde cuál es qué madera es la que vas a escoger para tu proteína o tu producto que vayas a ahumar, los diferentes robes, los tiempos de cocciones, las temperaturas, cómo ir manejando los flujos de aire para que siempre tengas una temperatura constante. Amo, amo hacer barbecue y también hacer grill y me encanta que es una cocción mucho más rápida, es como más para un dominguito. Digo, cada una tiene sus cosas. Amo, amo la carne, no me veo sin carne, soy un cromañón total y me fascina. Ahorita vamos a meternos más en el tema del chocolate, pero ¿por qué Harvard invita a un mexicano chocolatero a hablar de su país? Hijo, esa pregunta es para Harvard. Fíjate que no es la pregunta esa, pero es un gran honor. Fíjate que estuvieron muchos, muchos mexicanos en diferentes ámbitos de las defensas políticas, arquitectos, fotógrafos, escritores, habían personas, comunidades como las mayores buscadoras. O sea, fue un simposio precioso y te digo, puede ser que fue una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Qué saliste ahí? Híjole, pues, muy agradecido, ¿no? Porque yo creo que eso es, es como el premio a muchos años de carrera que te escojan porque pues eres el que va a representar a tu país en tu rubro porque no solamente se le enluce, ¿no? En la gastronomía pues invitamos a José Ramón Castillo en la política en esto, en esto, en esto, en esto. Y pues estar dentro de una élite de gente que hace apasionadamente su trabajo ya repercutió de forma positiva o negativa al país, ¿no? Pero ahí, pues la verdad todos estábamos echando muchas ganas. Había un mínimo como un inmovenador que a todos nos importaba México. En diferentes trencheras pero a todos nos importaba México que fuera a más que viéramos conforme a nuestra imagen o nuestra visión como vemos en México del futuro, pues, ¿qué pensamos hacer para cambiar porque tenemos la posibilidad de manipular de forma positiva a las nuevas generaciones para que sea un México mejor? Muy padre, increíble, muy chistoso, o sea, porque ves a tantas personas es un político, este fue, antes fue, está en la cámara de senadores, hay tales personas y estás platicando o estamos platicando antes y yo ahora y nos estamos botando en la risa y todos somos humanos y al final del día se dejan un poquito ese, ese, ese personaje porque no se podía grabar, no pueden grabar, no pueden tomar, o sea, las fotos que nos dieron o las que yo sufri son fotos oficiales de Harvard, nadie puede estar con celular. Entonces, para que se diga todo a calzón quitado, y que se puedan decir las cosas como son, entonces, es precioso, y entrar al John F. Kennedy a decir tus cosas, que la gente, la verdad, mira, yo tuve dos standing ovation de gente que me, que el auditorio te aplaudía en dos ocasiones y se siente padrísimo, por las cosas, cada quien tiene sus opiniones, pero ahora con lo que yo les decía, yo no puedo llegar a hablar mal de mi país, todos sabemos qué tenemos, ¿no? Si tengo que dejar bien a mi país y lo mismo que estábamos hablando hace rato, la gente le dio mucho, sí es cierto, estamos muy enfrascados en esta, en esta disociación de clases en hoy por hoy en nuestro país, que hay que empezar de un lado y luego el otro y no queremos estar en conjunto y yo llegué como que a decirles, oye, soy mexicano, pero aparte, ya sabes cómo ser bien hablado, ¿no? Yo creo que fue el único componente que empezó a decir pleperadas y como que todos ya le bajaron a esa respidez y sí, me dijimos, sí, tú tienes razón, tú tienes toda la razón y la verdad es que tú así me aplaudieron, súper padre, o sea, muy bien y me felicitaron. Dicen, oye, queremos que regrese el siguiente año, estoy muy feliz, ¿no? Si pudieras solamente comer un platillo durante todo el resto de tu vida, ¿cuál serían? Las tortas, las tortas de las suizas en la calle de Nebraska, en Ciudad de México, me encanta, tengo como medio kilo de queso guajaca, son unos, ah, ojo de chocolate, leche, tanto porcentaje de cacao, bueno, no hay merito, normalito. Si solo pudieras comer un solo chocolate, ¿cuál sería? Hace muchos años comí uno en Ecuador, que se me hizo llorar, un chocolate criollo, al, era un plato, un 70% de cacao, no sabes qué, una nota floral de cerveza, es delicioso, era exquisito. Me hizo una, por una vez, casi llor, ha sido de las únicas cosas que digo, wow, excelente. ¿Qué hábito diario consideras que es clave en tu éxito personal? Híjole, yo creo que, yo creo que esa parte que muchos de nosotros se ocupa, y yo, o sea que me han hablado y lo que quieran, pues sí, soy una persona que cree mucho, que ante todas las costas lo que tengo que hacer es una gran bendición, que ha sido un go que me han dado y que, pues, tengo una gran responsabilidad de llevarlo a un buen puerto, pero sí, yo creo que eso, eso es lo que tú sentes, que no estás solo y que le debes a alguien. ¿Hay algún libro de hermanos de hábitos atómicos que haya marcado de forma importante tu carrera profesional? mi carrera profesional, híjole, yo creo que Chocolate Ramón Monató es un libro excelente, yo tengo tres libros y sé lo que es hacer un libro y ese libro, yo creo que a Ramón le costaron hace unos 15, 17 años de trabajo en la serie siguiente, es una joya para aquellas personas que les guste el chocolate, Chocolate Ramón Monató es un libro grande, es una belleza. ¿Y si solo me pudiera dar una recomendación a José de hace 10 años, ¿cuál sería? Que fuera paciente, que las cosas se van a ir muy bien, que va a llegar a lugares en los que nunca creyó que iba a estar, pero que sea paciente, yo creo que sí, la paciencia es que tienes que saber monglar, que saberla entrenar, que no te coma, porque te tomas muy malas decisiones, muy malas decisiones que saber madurar las cosas. Desde mi punto de vista, un componente muy importante de cualquier vida épica es las relaciones y también específicamente la familia. Por ahí, hace poco vi que subiste una publicación que decía siempre hay tiempo para lo más importante en tu vida, para mí es la familia y su felicidad. Cuéntanos cómo has logrado esa parte de tener una conexión auténtica, profunda y dedicando el tiempo a su pueblo. Pues darle tiempo a las cosas, digo, yo fui papá ya grande, yo tengo 45 años y nuestro mismo tener 35 años y tener un niño de 3 años o 25 años y no, de 3 años. entonces yo tuve la oportunidad o la bendición de que, bueno, pues estoy en un punto de mi vida en donde ya estoy muy estable, en donde económicamente estoy bien y puedo tener el tiempo de calidad para mis hijos. Yo la verdad estoy ahí para cuando se despiertan, hacerles el desayuno, llevarlos todos los días a la escuela, ir todos los días por ellos a la escuela, darles el lunch, llevarlos de cenar, bañarlos, cambiarles los pañales, miras, vamos a ser papá presente, ¿no? Entonces yo creo como papás nosotros estamos en la responsabilidad de darle a nuestros hijos mínimo lo que nosotros tuvimos y en ese aspecto yo mis padres me dieron mucho pero a mí me hubiera gustado tener más tiempo de calidad con mis papás y hoy por hoy se los estoy dando yo a mis hijos y eso es algo padrísimo y se ve y no es lo mismo cuando haya un papá presente en tu vida. Yo creo que si muchos de nosotros hubiéramos tenido a nuestro papá porque mamá hace un gran trabajo pero es un trabajo que solamente a mamá se le puede achar esa parte sentimental esa formación que papá da si muchos de nosotros lo hubiéramos tenido más seríamos otro tipo de hombre y este pero bueno yo tengo esta oportunidad y me encanta y amo ser padre de familia y hoy por hoy yo tengo personas en la empresa que hacen increíblemente su trabajo y que me dan esta posibilidad de estar con mis hijos tanto tiempo y si es para mí lo más importante. En estas entrevistas siempre hablamos de tres cosas como componentes importantes que es propósito riqueza y aventura ¿cuál es el propósito de José Hernán? Yo le puedo seguir siendo un padre o tratar de ser el mejor padre posible que yo le pueda dar a mis hijos mantener una empresa que yo recuerdo pues yo la veo que no es de que florezca pero porque ya ese tiempo pasó sino ahora está totalmente bien establecida y mantenerla así y mantener una felicidad para las personas que trabajan en ella es bien importante porque donde empieza a haber problemas empiezan a ir pues esa parte de estabilidad se rompe no es como cuando te va mal o sea sales peleado de tu casa todo el día o mínimo yo tengo un día de mierda la verdad es que si tú sales mal de tu empresa y empiezas a ver estos boquetes empieza a haber problemas o sea la responsabilidad del dueño del jefe es como papá todo permea llega papá de mala onda a casa entonces es un ambiente de tensión durísimo lo mismo sin sorpresa quítate la mierda antes de entrar olvídate porque ellos no tienen la culpa empieza de cero ¿no? eso es importantísimo y este y que otra pues que tenga una vida personal una buena relación con lo espiritual personal quiero hacer más ejercicio este último mes no pude hacer por cuestiones de salud y trabajo pero sí me gusta mucho esta parte de seguir haciendo cosas para mi cuerpo bien una forma natural y sana y es eso yo creo que es el punto de verdad para considerar que es la riqueza híjole la salud yo así la viví muy cerca yo pensé que iba a morir solo viendo a mis hijos con la COVID y para mí la salud es un despertar y decir no importa no importa sí para mí eso es una gran riqueza ¿para ti qué es la aventura y cuál es una aventura legendaria que te haya tocado el riqueza es que tengo varias varias tan profesional el vierte de tu país y a lo que venga y a trabajarle y echarle ganas es una aventura de todos los días aprender un nuevo idioma una cultura una forma de trabajo ser bueno en ello que te dicen a pagar por ello empezar a ver este camino es una aventura increíble ser un emprendedor este pues empezar a mostrar tu producto venderlo que la gente te compre empezar a tener una tienda que la gente venga que te diga oye ¿no te gustaría hacer tele? y luego que te empieces a ver las cámaras acaba siendo o sea hoy por hoy tú no tienes que poner mi nombre nada más pones chocolate mexicano en google y sale mi carota es una responsabilidad durísima durísima tú pones chocolate mexicano y le damos ¿no? entonces son estas cosas que son aventuras inolvidables ¿no? o sea que tu cara salga en la en los billetes de lotería o sea a mí cuando me dijeron oye ¿tienes idea de cuántas personas han salido su cara en una serie de lotería? es solamente gente que ya haya aportado a la cultura de México es increíble haber ganado campeonatos extranjeros que tus libros hayan sido bestsellers y uno de ellos haya sido un libro patrimonio y la humanidad este ahora que tenemos este proyecto de pastelerías emprendedoras en donde tú ves las las historias de estas mujeres que decidieron cambiar su vida este mediante la pastelería y que son reales aquí a nadie se le pagó chayotes y cosas no una torta y una coca o sea dices ¿no? si estamos haciendo algo que fuera de todo que todo para mí si estás regresando a la gente esa gran misión que te dieron o sea son aventuras padrísimas el papá la aventura más más cañona que me ha tocado ¿no? este no sé cuando yo tuve mis hijos pues aunque menos en los brazos en ese momento tú estás firmando así un puño y sangre tú le estás dando tu individualidad ¿no? dejas de sepulcro y estás para ellos hasta el día que tú perezcas va a ser para ellos para ellos todo el tiempo entonces estar con ellos sacarles cerejas estar blindándoles la cola formar los errores que van a pasar que luego dicen escuta perdón tener la capacidad de decir disculpa por gritar que tengan los años no importa pero tener esa posibilidad es algo precioso son cosas de vida con grandes esperanzas para mí ha sido un gran regalo poder trabajar junto contigo Pastelera Emprendedora justo ayer tuvimos un lanzamiento con más de 100 mil participantes y luego las historias que hay detrás de este proyecto educativo es increíble ¿no? porque tú puedes decir oye enseñar a hacer negocios haciendo pasteles en tu casa pues es algo como un técnico práctico pero cuando ves el impacto que hay detrás de cambiar de la vida a las personas a través del crecimiento del aprendizaje y del amor por cocinar es algo súper súper profundo está cañón sí si no hay las historias o sea yo digamos hoy en la mañana está vendiendo los comentarios en YouTube personas que te dicen ¿sabes qué? me siento tan acompañada de ti yo creo que sí tiene razón sería que hubiera que empezar a ver por mí no sé si se inscribió o no ojo pero que nosotros estemos detorando eso en persona hace siempre y no te digo no sé si se inscribió o no no sé pero ayer en el lounge pudimos lograrlo y eso está padre eso está padre pues la verdad ¿qué tiene que pasar los siguientes meses para que tengas un año extraordinario? híjole pues yo creo que sí como estamos sinceramente estamos muy bien yo creo que hay que poner más ahorita lo que nos está atacando mucho es la temperatura cada año se hace más caluroso y para nosotros como negocio de chocolate es duro porque se hace un hueco de venta muy fuerte entonces tenemos que ver las diferentes formas de cómo vamos a solventar eso con nuevos productos nuevas familias y formas distintas de venta entonces ya vemos nunca mi vida pensé tener aire acondicionado en la ciudad de México en mi casa pues ya estamos pidiendo que se pongan nuestros tiempos de producción se están mermando cada vez más porque nosotros necesitamos un ambiente ventilado para poder pintar los moldes con manteca y cacao porque es el molde es un molde de policarbonato que estamos pistolas con manteca y cacao y color y como si fueran coches son las mismas pistolas para pintar cargos y empiezas a pintar los moldes y eso pues es muy fino entonces trabajas con una máscara así tipo Breaking Bad porque si no te suena la nariz y tienes un arcoiris en el papel entonces tienes que estar tapado de todo pero al estar en la intemperie pues también hay temperatura y hay un punto que si tú subes de 23 perdón de 26 grados centígrados a temperatura externa ya no puedes ya no se pega bien se infumina el color y entonces tenemos que hacer más temprano pero luego hay demasiado frío entonces se está empezando a cambiar la forma de trabajar y eso otra vez agarrarle pero se tardan meses eso o sea nosotros vamos desde el año pasado ya haciendo pruebas de temperatura y tiempos para poder llegar al resultado que queremos y todavía no hemos llegado al clavo salen las cosas bien pero no a la capacidad de perfección que nosotros pues ahora sí que nos exigen nuestros clientes pues era para mí para el equipo ha sido un gustazo conocerte creo que eres un gran ejemplo de cómo construir una vida épica de cómo poner a México en lo más alto de cómo convertirte en alguien que esté a la altura de las responsabilidades y las oportunidades que la vida le va presentando así es que muchísimas gracias por esto sé que estás creando más contenido para YouTube pero ¿dónde prefieres ahorita que te digan las personas? hay una cosa que me dijeran en YouTube yo creo que es una plataforma muy bonita es una plataforma sobre todo de mucha paciencia la gente agradece mucho que yo les dé contenido de calidad y que explique bien ¿no? entonces hay muchas personas que dicen oye sabes que a mí también me gustaría aprender yo les digo pues empieza a ver mi canal de YouTube ya es donde empieces a hacer cositas ahí sí yo te invito para ser la emprendedora pero sí es mejor esta parte del canal de YouTube en todo mi resto es como Coserra Castillo o Chef Coserra Instagram Twitter Facebook eso trae así pero sí YouTube es nada ¿algo más que quieras agregar? pues nada que al final del día son experiencias que cuentan de mucho trabajo nadie es perfecto todos somos humanos todos tenemos errores y yo creo que lo más importante es saber en dónde está el error y modificarlo ¿no? porque si no tras atrás vas a seguir cayendo en este loop Coserra muchísimas gracias muchas gracias a ti por venir si te gustó esta entrevista compártela con tus amigos con tu familia o con tus compañeros y no olvides dejarme tus comentarios te veo en el siguiente capítulo ¡Gracias!